Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Estas gafas se pueden utilizar como lentes holográficas normales para proteger los ojos, pero lo importante de las gafas normales es que tiene una mini cámara integrada. La cámara de gafas espía captura vídeos, Javi, y fotos, JPG, con una resolución de 1920 x 1080 píxeles en Full HD. La cámara está controlada por un botón oculto en el interior del brazo de las gafas. Gracias a la batería de iones de litio incorporada, las gafas con el tiempo de funcionamiento continuo de la cámara es posible hasta una hora después de cargarlas completamente. Todo se almacenará en una tarjeta de memoria microSD barra SDHC. Te ofrecemos una tarjeta microSD de 16 GB. Si quieres guardar más archivos, te sugerimos cambiar otra tarjeta microSD de clase 10, que es compatible con hasta 32 GB. Esta cámara oculta portátil es compacta y fácil de usar, sin necesidad de instalar ninguna aplicación, poner las gafas, activar la cámara con el toque de un botón. Luego puedes ir a cualquier lugar que quieras y lo que quieras grabar. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias por ver el video.